¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión les voy a enseñar cómo cambiar la contraseña del usuario administrador del modem del Technicolor TG582N. Bien, lo primero que tienes que hacer es entrar a la interfaz web de administración por medio de algún navegador web como Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox o el que tú quieras. Bien, abres tu navegador y teclearás en la barra de dirección, la siguiente dirección, 192.168.1.254. Presionas Enter, te aparecerá una pantalla similar a esta, en donde ingresarás el nombre de usuario y contraseña. El nombre de usuario es Telmex en mayúscula y la contraseña la encuentras en la parte de abajo de tu modem Technicolor. Ingresa los datos, le das clic en aceptar, entrarás a la interfaz web de administración de tu modem. Ahora para cambiar la contraseña harás un clic en la opción herramientas. Saldrá un submenú en el cual elegirás la opción gestión de usuarios. Este es el usuario que actualmente tienes abierto, le vamos a cambiar la contraseña, te vas a la sección de elegir una tarea y haces un clic en cambiar mi contraseña. Acá en este formulario, en contraseña anterior, escribirás la contraseña actual y en los otros dos campos escribirás la nueva contraseña. Una vez ya hayan llenado los datos, harás un clic en cambiar contraseña. De esta manera ya hemos cambiado la contraseña del usuario administrador Telmex. La próxima vez que quieras hacer algún cambio en la configuración de tu modem, tendrás que entrar con este usuario Telmex en mayúscula con tu nueva contraseña. Bien, también te recomiendo ver uno de los videos que he subido sobre la gestión de los usuarios de acá en este modem. El video le he puesto como título, modificar o eliminar el usuario Telmex del modem Technicolor TG582N, algo así. Voy a poner acá una anotación en el cual haces un clic de manera al video. O puedes revisar mi canal en la lista de reproducción, buscar modem Technicolor TG582N y ver todos los videos que ya he subido sobre este modem. Bien, hasta aquí, espero que les haya sido de utilidad. Dejen sus comentarios, denle like al video si les ha funcionado y hasta luego.